Voy a jugarme un árbol Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber balajear Vas a ver cuál es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juega así malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando a Zonta de oro Le aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y puro JG y su clave privada Y el que no lo quiera creer Que le entre a los panteras Pierde dinero y mujer Y hasta la corta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóname el rey de copa Pero yo soy de caballo Pero yo soy de caballo Y si juega así malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando a Zonta de oro Le aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Es que yo llegué primero Es un amor imposible Estoy sintiendo por ti Porque te llevo en mi pecho Y no dejo de pensar en ti Es el amor anhelado Y mis fantasías Que me padecen Cuando deseo tu cuerpo Y tus caricias Y no puedes ser Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mí Y esto es Morales Record He intentado olvidarme De esta obsesión Que siento por ti Y he tratado de hablar Y he tratado de hablarte Pero es inútil Que te fijes en mí Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mí Y tú ni siquiera Te fijas en mí Y tú ni siquiera Te fijas en mí Y tú ni siquiera Un jamel salió cargado En el desierto de Sonoyta Además cuatro horas Mientras empiezas de mota Dicen que va con el güero El de Firiz, Arizona Ese güero es muy valiente Y trabaja bien pesado Con gente de California De Detroit y de Chicago Anda en puras trocas nuevas Por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña Porque es su viejo compañero Son igual de enamorados Y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres Las armas y carros nuevos Y así suena Otraje y su clave privada Y esto es Jorale el reto Mientras hay una nueva escuadra En oro toda chapeada Y su compadre una superpatora La perra Si alguien no quiere pagar Le dan una calambrada Los jamaiquinos Llegaron Vienen por dos mil quinientas Y el perro de California Quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde Tiene a su gente contenta Y en su teco color Nera Bueno vieron pasar Con el andazo Compadre Es que van a festejar El hammer y las borras Acaban de descargar El hammer y las borras Nomás al pisarle el gas Rugía el motor arreglado Impecable su pintura De todo bien equipado Nomás a hablar le faltaba Aquel hermoso camaro A Junior se lo compré Ya no hubiera bien contado Cuando se pase a venir Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo veía en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Domingo en la mañana Todo parece alegría Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que a su edad Lo que a su edad no tenía Si Dios lo mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo llevé temprano Porque de tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darle todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo veía en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Las playas fueron testigos De aquel mal momento Allá por Mazatlán Cuando llegó la Marina Tenían ubicado Al Chapo Guzmán Le cayeron por sorpresa Las corporaciones De la Federal Iban cubriéndose el rostro Para que el señor No los fuera a mirar El Chapo trae un pendiente Desde Puente Grande Se pudo escapar Le faltaban unos años Para que cumpiera Lo que iba a pagar El comandante le dijo ¿Por qué no te fuiste Amigo Guzmán? Tienes algún gran pendiente Para que te encuentres Aquí en Mazatlán Y esto es Morales Retos Y seguimos trabajando No entendemos al gobierno Si ellos protegían Al Chapo Guzmán Muy bien que los financiaban Cuando lo ocupaban Le querían ganar La Sierra se encuentra triste Por esa factura Que vino a pagar Dicen que así no se vale Entonces ahora ¿Quién nos va a ayudar? El Chapo iba muy sereno Porque su cerebro Sabe controlar Se puso en manos de Dios Pa' que lo llevaran Por cualquier lugar Por cualquier lugar